Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Hola, muy buenas, bienvenidos un día más a este, mi canal de fotografía. Soy Miguel Marina, Miguel Itor, y hoy vamos a hablar de cómo combinar dos fotografías. Muchas veces tenemos la suerte de fotografiar un momento único e irrepetible. Hemos conseguido, gracias a nuestra experiencia y a nuestro ojo, que lo tenemos muy entrenado, una imagen súper potente y estamos muy contentos por ello. Pero, ¿realmente cuántas imágenes potentes podemos conseguir a lo largo de toda nuestra carrera como fotógrafos? ¿Se puede conseguir más de una fotografía potente al año? ¿Cuántas fotografías potentes creemos que tenemos? ¿Hemos conseguido ya nuestra mejor fotografía? ¿Cómo se puede conseguir esa mejor fotografía? ¿Cuándo la vamos a conseguir? Hay millones de preguntas para una sola imagen. Y la verdad es que es muy complicado el salir a pescar y pescar el pez más gordo todos los días. Yo firmaría el conseguir una fotografía buena, potente, al año. ¿Y tú? ¿Cuántas crees que tienes? Según pasa el tiempo y vamos disparando casa a diario, como es el caso de la gran mayoría que está detrás de mi pantalla, nos vamos haciendo un poquito más selectivos. No solemos compartir la fotografía que hemos hecho hoy porque se parece mucho a la fotografía que hicimos la semana pasada, porque creemos que tenemos fotografías similares dentro de nuestro porfolio, porque creemos que vamos a ser un poquito más repetitivos, porque no sabemos o no podemos encontrar otra escena, o porque creemos que no podemos encontrar otra escena. Vamos, que pensamos que la fotografía que hemos hecho hoy no mejora a la que compartimos ayer en nuestras redes sociales. La de ayer fue mucho mejor, ¿cómo hoy vas a poner una que es un poquito peor? Y mi pregunta es, ¿qué hacemos con esas fotografías si tampoco son realmente malas? ¿Las desechamos porque ayer pusimos una mejor? ¿La guardamos en un disco duro donde nunca la vamos a volver a ver? ¿Y cuando tengamos 20.000 fotografías de estas cogemos y las borramos todas? ¿Qué se puede hacer con estas fotografías que creemos que no son tan impactantes como la que posteamos ayer, pero sin embargo pueden comunicar? Hoy te voy a enseñar cómo combinar dos imágenes. Antes de ver el vídeo completo, suscríbete al canal, que lo hago gratis y me hace mucha ilusión. Todas las combinaciones que tengo tanto en mi página web como en el libro Pimpón, que es un libro de combinaciones, es gracias a esta fotografía que estamos viendo, en la cual vemos a una señora con una escoba y con un paraguas. Esta fotografía la tomé en un taller que hice en Kagoshima, en Japón, en mayo del año 2018. Y normalmente no suelo hacer fotografías de una sola persona porque me gusta contrastarla con cualquier otro sujeto o con cualquier objeto, pero esta fotografía me llamó y mucho la atención porque me recordó a esta otra fotografía, que es un señor que tiene también un paraguas como la señora, pero en vez de tener el escobón, tiene un rifle. Y me acuerdo que cuando tomé la fotografía de la señora, me recordó perfectamente a esta que había hecho tres años antes en Hong Kong, a este señor que va con su arma por las calles de Hong Kong. ¿Se parecen, verdad? ¿Crees que se pueden combinar este tipo de fotografías? Pues claro que se pueden y se deben combinar. Muchas veces les digo a la gente que asiste a mis talleres de fotografía callejera que no rechacen la fotografía, que se acuerden perfectamente de la fotografía que tienen para ver si luego la pueden combinar. Si has disparado una mierda de fotografía que ya lo sabes, esa la rechazas. Pero si no estás seguro, guárdatela porque seguramente se puede combinar con cualquier otra que ya tengas en el disco duro o con cualquier otra que vayas a hacer y la combinación de un resultado cuando menos diferente. Que sepas que tenemos un grupo en Facebook que se llama Street Photography Around the World que lo puedes encontrar abajo en la descripción y en los comentarios en el cual estamos regalando un curso de fotografía si eres el ganador del reto mensual este mes. Te retamos con el tema Lonely, que significa algo así como solitario. ¿Puedes aplicar a tu fotografía la interpretación de solitario? Que sepas que si ganas el reto te regalamos un curso de fotografía callejera completo que por cierto tenemos este tema de la combinación y te lo voy a enseñar ahora mismo. Aquí tenemos el curso que son 13 lecciones, más de 5 horas de vídeos cortos, amenos y explicativos. Un curso 100% exclusivo sin suscripciones para ti y para siempre. Donde puedes aprender a tu propio ritmo desde dispositivos móviles o desde tu computadora. Tienes PDFs, más ejercicios imprimibles, ejercicios prácticos y un seguimiento personalizado en nuestro grupo de Facebook o mediante esta plataforma miguelitor.net. Hacemos la introducción, cómo empezar la fotografía callejera, bla 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 y tenemos aquí en el tema 11, en el tema 12, cómo hacer tu propio proyecto de fotografía callejera. Y la primera lección es el díptico, combinación de fotografías, salir a propósito o buscar en tu disco duro, cómo combinar fotografías, ideas para combinar, qué es una serie, qué es un díptico, no rechaces ninguna fotografía. Siempre existe una combinación, tanto en díptico, como en tríptico, como en serie o como en secuencia. Eso es lo que te digo en este curso de fotografía. Que sepas que puede ser tuyo si eres el ganador del reto mensual en nuestro grupo de Facebook. Pero encima, si eres el ganador y estás suscrito al canal, este canal mío, tuyo, suyo, vas a recibir en tu casa mi libro PIN PON. Ahí es nada, pero ¿quién da más? Ya no solo es que se te exponga tu fotografía en la foto de portada del grupo y de nuestra galería, sino que te vas a llevar un curso completo de fotografía callejera y un libro de dípticos llamado PIN PON, donde el espectador no va a parar de mirar de izquierda a derecha como si en un partido de PIN PON estuviese. ¡SUSCRÍBETE AL CANAL! Y ahora que estoy más tranquilo y menos enfadado porque sé que te has suscrito al canal, te voy a mostrar unas cuantas combinaciones que tengo en mi página web. Yo antes, como tenía la posibilidad de viajar por aquí, por Asia, dando talleres de fotografía, pues al final esto lo he llamado COMBINATION. Y es una combinación entre dos palabras, entre el verbo COMBINE, que es unir, y NATION, que es una nación. Por eso que viajaba. Y esta es la serie que tengo, que se llama COMBINATION. Aquí en la primera fotografía vemos, aquí en la primera fotografía vemos que hay una furgoneta con la puerta abierta y un señor descansando de su jornada laboral, de tanto conducir, supongo yo, y otro señor, un chavalito, que está aquí, que se dio cuenta evidentemente de que le estaba disparando. Y esta fotografía me acuerdo perfectamente que la hice después de esta otra, que tenemos a la derecha, donde pone OPTICAL 88, en el cual hay otro señor que también está descansando, y quizá no por haber conducido, mientras otro señor consulta su teléfono móvil. Pues la fotografía de la izquierda me recordó a la fotografía de la derecha. Dos personas solo, una furgoneta, pues para mí, más que válido para una fotografía. Y tengo dos, pues por qué no combinarlas. Lo mismo me pasó con estas fotografías. La primera que tomé fue de estas dos personas, dos trabajadores aquí de la calle de Hong Kong, un chaval con un poquito de kilos de más quizá, y el otro con algún kilo de menos, todo hay que decirlo. Y bueno, se contrastan entre ellos, ¿te acuerdas que me gusta contrastar a sujetos o un sujeto y un objeto en mi fotografía? ¿Tú también puedes hacer lo mismo? Pues les hice la fotografía porque contrastaban entre ellos un señor, el señor más delgado, que va sin camiseta y que está de pie, y el señor que está con unos poquitos kilos de más, que va con camiseta, eso sí, no muy limpia y que está sentado. ¿Contrastaban todos los aspectos? Pues les hago la fotografía y más cerrando el plano con una pared, como me gusta a mí, para así evitar ruidos y mensajes innecesarios que reciba el espectador. Y esa fotografía la tomé primero antes que esta, donde vemos también dos señores que pueden contrastar entre sí mismos. Aquí tenemos en el lado derecho un señor con una camiseta de estas sin mangas, que me recordó justamente a la foto de la izquierda y el otro señor a la derecha del señor de pie y bueno, pues muy bien vestido. También me gusta dividir el encuadre, por cierto, tienes el vídeo de cómo dividir el encuadre aquí, en el cual nos podemos servir de un árbol, de una esquina, de una puerta para separar las escenas. Y aquí perfectamente están separadas las escenas gracias a este andamio o lo que sea. Pues he combinado a dos fotografías porque, por ejemplo, no me hubiera gustado ninguna como fotografía simple. Aquí tenemos otras dos fotografías que también están combinadas. En este caso son dos fotografías en vertical, la cual hay una persona sola. ¿Te acuerdas que no me gusta fotografiar a una persona sola a no ser que se contraste con un sujeto y un objeto? Pues este objeto no deja de ser la sombra que otros edificios proyectan cerca de donde están ellos. Otras dos fotografías que he combinado son estas dos, en la cual vemos aquí unas cuantas muñecas en una ventana, con cuadros, con un marco y demás. Me gusta mucho la figura geométrica. Siempre que veo un marco por una ventana, por una puerta, me paro a ver lo que puedo hacer. Y esta justamente tenía el rectángulo cuadrado, las muñecas, un cuadro por ahí. Y una señorita reflejada, pues la he combinado también cerrando el plano. En esta fotografía, cerrando el plano con una pared, con otro señor que se está reflejando. Una fotografía que seguramente no hubiera compartido contigo nunca en mis redes sociales, pero ¿qué hago? ¿La tiro si tampoco es que sea tan mala? Pues la puedo combinar. Si ves el curso, una vez que tengas 5 o 10 fotografías de estas, que sepas que tienes una serie. O como en esta fotografía donde esta señora se agacha enseñando sus vergüenzas y la he combinado con esta fotografía en la cual esta señorita parece darse cuenta de lo mucho que está enseñando la de la fotografía de la izquierda. Y tú también puedes tener, como estas dos personas jóvenes, con esas dos personas, con pelo blanco, pelo moreno, dos gorros, gafas de sol. Como este señor muy simpático de aquí, de la isla de Lama donde vivo, que bueno, pues tiene el hombre alguna minusvalía mental, pero es muy salado. Y le queremos aquí un montón, en Hong Kong. Y bueno, estaba vendiendo yo libros en la calle, cuando este señor vino y me mandó a hacer puñetas. Y le dije yo, dame una de calle, una de arena, ¿no? Mándame a hacer puñetas, pero quiéreme un poquito. Y el hombre lo hizo, me mandó a hacer puñetas, queriéndome un poquito. Y la he combinado con esta cara, con esta fotografía en la cual vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chinos que tienen cara de estar sorprendidos. Ves que se pueden combinar, ¿no? Aquí la combinación de esas dos personas con los ojos, otra exactamente igual. Aquí la óptica 88, la señora que va con el ojo vendado y este señor que tiene, que parece que le han metido un cartucho en el ojo. Tengo varias, varias fotografías y te animo a que empieces a combinar tus fotografías y que no las rechaces. Ya sabes que si son muy malas, esas las borramos directamente, incluso desde la cámara. Y si no, no es tu programa de edición. Pero si no estás muy seguro, te aconsejo que la metas en una carpeta aparte y que las veas de vez en cuando. Porque te vas a acordar cuando dispares otra similar. Y esas las vas a poder combinar. Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Muchas gracias por estar aquí de nuevo. Soy Miguel Marina, Miguel Hitor y ya sabes lo que te voy a decir. ¡A darle duro!